¿Qué tal hermanos y hermanas? Cordial saludo para todos en el nombre admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy contento porque el alto y su libre Dios nos ha permitido hacer parte de un equipo de trabajo que ha de ser de bendición para visiones extranjeras. Dios nos ha permitido a través del honorable consistorio de ancianos ser convocados para estar apoyando a nuestro director hermano Reynel Galvis como asesores. Estoy muy contento que Dios nos permite esta maravillosa bendición. También quiero saludar a estos grupos, comités, líderes locales que trabajan con las visiones. Esperamos que Dios les ayude de manera muy especial. Seguimos adelante. Creo que el Señor ha hecho grandes cosas, pero lo que viene es mucho mejor. Creemos que hay mucho por hacer y es poco el tiempo que nos queda. Por tanto, esperamos que la amada iglesia del Señor siga orando por las visiones. Necesitamos continuar de rodillas para que el cielo se abra a favor de este tremendo trabajo. Y no dejar de ofrendar. Claro que sí, también es importante para poder ir a donde el Señor nos ha llevado a realizar esta tarea. Muchas gracias por atender. Dios les bendiga. Éxitos y hasta una próxima ocasión. Venezuela. Habitantes. 31.609.473. Capital. Caracas. Moneda. Bolívar. Idioma. Español. Misionero. Víctor Vergara. En el mes de febrero del presente año se realizó la Asamblea General de Pastores en la ciudad de Caracas, donde tuvimos la presencia de nuestro hermano Álvaro Torres Forrero, quien fue el director de Misiones Extranjeras. En esta se llevaron a cabo las elecciones de la nueva Junta Administrativa Nacional para el periodo de 2016-2019. En los meses de febrero y marzo realizamos los retiros espirituales en todo el país, siendo esto de grande bendición para todos los creyentes y un gran número de visitas que asistió a cada uno de ellos. Se realizaron siete en total, con una asistencia aproximada de 11.000 personas, siendo los más asistidos los realizados en los estados de Zulia, Maracaibo, Santa Bárbara de Varinas, Okumare, Miranda y Niruá, estado de Yaracuy, y con menor asistencia los realizados en el estado de Bolívar, estado de Mérida y en Puerto Ayacucho, estado de Amazonas. En el mes de mayo realizamos los talleres de formación para comités locales de Dorcas y jóvenes en Niruá, estado de Yaracuy, para los distritos 3, 4, 6 y 7, y en Santa Bárbara, estado de Varinas, para los distritos 1, 2 y 5, esto con relación a los comités locales de Dorcas. En cuanto a los jóvenes, los realizamos en Caracas, distrito capital, con los distritos 3, 4, 6 y 7, y en Tucaní, estado de Mérida, con los distritos 1, 2 y 5. También realizamos el taller nacional para comités locales de misiones y en Niruá, estado de Yaracuy. Del 24 al 26 de junio realizamos nuestra convención nacional en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, siendo esta de grande bendición para todos los asistentes. Tuvimos la compañía del hermano Eduardo Tejada y su esposa, quienes fueron de grande bendición para todos nosotros. La asistencia a este evento fue aproximadamente de 2.000 personas, ya que la situación económica del país ha hecho que muchos hermanos y pastores no tengan los recursos para trasladarse a dichos eventos por los altos costos que estos representan para cada uno de ellos. A pesar de todo, Dios nos bendijo grandemente. Esperamos que el Señor nos ayude para seguir realizando la labor encomendada en este hermoso país. Terminada la convención en la ciudad de Cali, donde fuimos despedidos y enviados, salí con mi esposa Rosemary Giraldo y mis hijas María Camila y Juliana el día 12 de enero de este año a la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. Luego de varias horas de viaje, llegamos al aeropuerto Portela, donde nos encontramos con la hermana Karen Ayala, una joven estudiante con quien teníamos contacto. Durante estos meses hemos compartido la palabra de Dios, visitando casi de forma semanal a dos jóvenes angolas, compañeras de estudio de la hermana Karen, las cuales ya se habían reunido con ella en este mismo propósito. Esperamos que Dios haga la obra en ellas. De otra parte, logramos elaborar e imprimir un tratado en portugués, el cual distribuimos tanto en algunas estaciones del metro como en algunas calles de la ciudad. Los días 18 al 21 de marzo recibimos la grata visita del hermano Álvaro Torres, quien en ese momento era nuestro director de misiones extranjeras. Su visita resultó muy productiva y especial para el inicio de actación familiar y el trabajo misionero. El hermano Álvaro nos posesionó el domingo en la mañana en la sala de nuestra vivienda, donde sentimos la bendición de Dios. Ahora seguimos buscando y estableciendo contactos donde Dios nos los permita. Algunos cercanos, otros más lejanos. Sabemos que estamos en la etapa de la siembra y, como dice el texto, esta siembra es con lágrimas, sintiendo el profundo deseo que muchos portugueses conozcan al Señor de la Gloria. Seminario Firmes en la Roca Tuvimos la visita de los hermanos Eduardo Tejada y Plutarco Torres. En el seminario fueron bautizados dos nuevos hermanos. Uno de ellos era pastor de una iglesia trinitaria. La asistencia fue de 12 pastores y unos 28 líderes, más el misionero y su esposa. Este evento fue de mucha bendición e inspiración para la iglesia en este país. Y así va quedando el lugar de predicación donde administra nuestro misionero Clemente Palazos. Gracias, eres la mejor ofrenda y contigo lograremos el anhelo de Dios, la salvación del hombre. ¡Gracias!